y a jose jose modelo de santidad jose el hombre del silencio las familias que quieren ser cristianas deben valerse del patrocinio de san jose y así recibirán auxilios muy particulares para realizar su nombre ideal la historia de hoy es de un hombre de 47 años devorado por una sórdida maricia se contagia de salampión solicita un lugar entre los pobres de un hospital pronto la religiosa encargada de la sala donde se encuentra lo visita le pregunta si es buen cristiano poco importa contesta con rudeza con tal que sea un hombre honesto pero para ser honesto no basta para ir al cielo yo asisto a misa todos los domingos contesta hace falta más aún un buen cristiano tiene otros deberes en esta conversación se vuelve del lado de la pared y permanece mudo la religiosa se retira y como no hay indicios del estado grave decide esperar una ocasión mejor hasta difiere el regalarle una medalla de san jose aunque este pensamiento le viene varias veces a la mente el enfermo se agrava la fiebre sube queda afectado el pecho el capellán acude y se esfuerza por inspirar sentimientos cristianos en ese pobre hombre el desdichado responde con groserías la religiosa encargada de la sala de los hombres encomienda este pecador a san jose y lo logra con mucho esfuerzo logra ponerle la medalla al cuello pronto el moribundo feliz de poseer este objeto de piedad pide conservarlo siempre hasta llevarlo consigo si un día te ir del hospital desde ese instante una transformación se operan a esa rodeza que lo hacía inabordable la sustituyen modales respetuosos y cuando de nuevo le habla de confesión no pone ninguna resistencia y se confiesa con los sentimientos del más vivo arrepentimiento oh mi buena hermana decía la religiosa después de la entrevista con el capellán le dice que feliz soy esta vez he confesado todos mis pecados me ha costado mucho es cierto pero no no he pagado demasiado caro la alegría que siento cuánto me arrepiento de haber sido tan malo no cumpliendo mis deberes en el pasado si sano con la protección de san jose viviré de un modo muy distinto la enfermedad avanzaba rápidamente se creyó necesario darle los sacramentos que recibió con las disposiciones más consoladoras hasta el final de su vida edificó a sus allegados por sus sentimientos verdaderamente cristianos morir después de haber hecho tanto mal tan poco bien es terrible decía media hora antes de entregar su alma a dios tenía aún todo su conocimiento y repetía con un acento que emocionaba a los que lo rodeaban dios mío dios mío ten misericordia de mí santa maría rogad por mí pobre pecador san jose ayúdame a bien morir y expiró sin agonía esperamos firmemente que el cielo haya tenido consideradas consideración de su arrepentimiento lo sabemos porque san jose cumple cuando nosotros le pedimos con fe por eso san jose queremos pedirte que en esta en este día nos traigas la bendición del padre del hijo y del espíritu santo san jose ruega por nosotros san jose ruega por nosotros san jose ruega por nosotros que a nuestra misión podamos y servir su voluntad no 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 Gracias por ver el video.